Hola, soy la doctora Katia Sillonis. Vengo a hacerles una pregunta. Si les preguntara, ¿qué es esto?, ¿sabrías contestar? Claro que no. Si no lo muestras, si no lo haces ver, es desconocido. La Torre Eiffel, ni más ni menos, todo el mundo la conoce, sabe que existe y sabe dónde está. Con las enfermedades, pasa lo mismo. Si no se toma conciencia sobre ellas, es como si no existiesen. Un ejemplo claro es la neumonía. Yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiarla y a concienciar sobre ella. Según los datos del estudio de la carga global de enfermedades, en 2019, más de 2 millones de personas murieron a causa de la neumonía. Entre ellos, 672 mil niños y más de un millón de adultos de más de 70 años. A pesar de estas cifras, no somos conscientes del impacto de este problema a nivel mundial. Por eso, hemos lanzado la campaña mundial de concienciación de la neumonía, a la que llamamos Neumolai. El 12 de noviembre, en el Día Mundial de la Neumonía, se iluminaron en azul 252 monumentos en 52 países bajo el lema La neumonía afecta a todos, precisamente para concienciar de esta realidad, para hacerla visible. Neumolai es un proyecto colaborativo, sin fines de lucro, miembro de la coalición EveryBreadCons, comprometida con aumentar la visibilidad de la neumonía, concienciar al mundo sobre sus riesgos a través de la educación. Por ello, cuenta con la colaboración y el apoyo de 25 organizaciones y sociedades científicas que juegan un papel muy importante en esta concienciación social, al validar la información científica que manejamos. Sobre este tema, personalidades de todo el mundo han mostrado su opinión. Nosotros teníamos más de 50 países con los edificios de la neumonía, así que Neumolai woke up el mundo a los peligros de la neumonía, en una manera que nada más tiene. Así que necesitamos Neumolai para levantar el mundo a los peligros de la neumonía, y, por supuesto, estamos justo en el medio de una pandemia, y la COVID-19 está causando muchas enfermedades de la neumonía. Así que Neumolai fue la campaña perfecta en el momento perfecto, solo cuando cada país necesitaba saber más sobre la infección respiratoria y la neumonía, y cómo protegerse a ellos. En España, Neumolai logró iluminar 70 monumentos gracias al apoyo de 45 ayuntamientos. Paralelamente se organizó la Conferencia Global del Día Mundial de la Neumonía. El objetivo era comprender por qué la neumonía es considerada una enfermedad descuidada y cómo podemos hacer para resolver ese problema. Participaron en el evento representantes de las principales organizaciones mundiales que luchan contra la neumonía, como Heavy Requiem Coalitions, la Organización Mundial de la Salud, Save the Children, UNICEF, Bill & Melinda Gay Foundation, entre otras. Tanto Neumolai como la Conferencia pretendían visibilizar la neumonía y qué podemos hacer para solucionar este gran problema. Sobre este evento en cuestión han opinado expertos de prestigio. Oímos muchas veces hablar de neumonía y quizá no entendemos verdaderamente lo que supone una neumonía. En España, al año, unos 9.500 fallecimientos anuales en nuestro país. Estamos hablando prácticamente de 250-275 hospitalizaciones diarias. Los mayores de 65 años que sufren neumonía y hospitalizan multiplican por 4 el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, pues es algo que a un médico, sobre todo un médico de atención primaria, le preocupa y le preocupa bastante. La infección que más mata a los ancianos es la neumonía. Entonces, estas personas tienden a retener con mucha más frecuencia secreciones. En ocasiones pueden estar contaminadas, pueden estar infectadas. Incluso cuando se produce, digamos, la curación de la neumonía, puede seguir existiendo un remanente de bacterias todavía presentes en las vías respiratorias de esta persona. Neumolai está comprometida a luchar contra la neumonía a través de la educación. No hay mucha gente que conozca el impacto de esta enfermedad, especialmente en niños y adultos mayores. También existe un desconocimiento generalizado sobre las medidas que pueden ayudar a prevenir la neumonía, como son las vacunas. Por eso el trabajo de concienciación social es tan importante. ¿Qué opinión tienen expertos internacionales? La infección de la neumonía es una infección short-term. La infección de la neumonía es una infección. Y la infección de la gente que luchan por la neumonía. Porque una vez que la gente se recuperó de la neumonía, entonces, se mueve con su vida y se dejó detrás. Así que, en la infección de la neumonía, como peligroso puede ser, especialmente para las personas con la enfermedad de la neumonía, es crucial para las personas que se cuidan y se acercan rápidamente. Y también ayudará a la gente a entender que la neumonía puede tener un gran impacto en la neumonía y entender las cosas que pueden tomar para poder recuperar de la neumonía. La neumonía es un proyecto con un impacto social para aumentar la neumonía sobre la neumonía mundial. Y yo he podido attendir la sesión de la semana y me sentí que se aclara a la investigación de la neumonía mundial. La información sobre la neumonía es decir que la información sobre la neumonía se reconecta a la comunidad de la gente y a la agencias de la neumonía mundial. Creo que más la educación, más la financiación, y la investigación, la prevención en las áreas de la pneumonia ayudará a aumentar la atención. Creo que todo se trata de la educación. Muchas gracias.